Mi nombre es Enrique Fernández, profesional de negocios internacionales, graduado del Poli en el año 2019. Con el pregrado, tendrás la posibilidad de desarrollar tus habilidades argumentativas, propositivas, investigativas, de trabajo en equipo, liderazgo e innovación. Adicional, tendrás la oportunidad de aprender sobre relaciones internacionales, economía, finanzas y comercio internacional, y todo esto bajo el contexto de los negocios. Como negociador internacional, estarás en la capacidad de desarrollar, proponer y argumentar operaciones financieras, de mercado de capitales, negocios internacionales, diplomacia, todo esto en el contexto de poder desarrollar operaciones de exportaciones sostenibles en el tiempo. Ser negociador internacional del Politécnico Gran Colombiano, seguro te hace un gran colombiano.